Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Ovaliant, dependiendo como me quieran decir. La idea de hoy no era traerles ningún video, pero como saben, tuvo lugar el AMA de Wanaka Farm. Para los que no están familiarizados con lo que es un AMA, básicamente es un Preguntame lo que quieran, donde los responsables máximos del proyecto, el SEO, el de tecnología, el de marketing, el de economía, etc., se presentan y responden preguntas que los mismos usuarios que la base de jugadores hace de acuerdo a lo que viene pasando en el proyecto, ¿no? Es una manera de bajar a nivel a los desarrolladores y subir a los usuarios para que tengan una comunicación directa. Antes de arrancar, como siempre, les voy a decir de que si les gusta lo que hago, si les gusta el contenido, les dejo acá para que se suscriban, para que activen esa campanita, para no perderse de nada y me dejen un like preguntándome lo que absolutamente quieran. Yo soy un AMA constante, por ejemplo. Así que bueno, arranquemos, vamos a ver qué nos dijeron, ¿les parece? Bueno, ya acá estamos en lo que es el Discord de Wenaka Farm, donde subieron el AMA traducido al español. Una de las quejas que voy a tener antes de arrancar con esto es de que el AMA, aunque estuvo bastante, bastante bien organizado, lo hicieron en su idioma nativo, que es en Vietnamita. Vietnamita, vietnamés, vietnamita. Lo hicieron con el idioma de Vietnam. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta con esto es de que tiene una comunidad súper ultra internacional, entonces es imperativo de que tengan ya desde el vamos un equipo en español y un equipo en inglés, por lo menos, para dar un poco más de difusión a lo que es esto, ¿no? Porque me encantó verlo, pero básicamente no entendí nada. Pero bueno, básicamente hicieron un par de preguntas donde acá las recopilaron y le vamos a dar inicio a lo que es este AMA. Básicamente la primera pregunta que le hicieron fue, pregunta al equipo si tiene la intención de mirar a los servidores de Amazon, ¿no? Porque los servidores sabemos de que tiene un problema de infraestructura grave y el tráfico hace de que se, como se llama, se recargue demasiado y sabemos lo que pasa, ¿no? Con eso. Pero bueno, la respuesta que nos dan es que el problema está consciente del equipo de Wanaka y la idea fue construirlo para la infraestructura de, como se llama, los servidores de Amazon. Pero la cantidad de jugadores de la tierra predeterminada aumentó demasiado rápido, lo que requirió que el juego se ampliara, mientras que la arquitectura y la infraestructura aún no pueden cumplirlo. Esto es una respuesta que la verdad me llama la atención porque uno tiene que analizar cuál es su base de jugadores, uno tiene que analizar su proyección y vos podés pifiarle un poquito, tipo 20.000, 30.000, 40.000 jugadores, pero si vos organizas algo para 100.000 y de pronto te entran 600.000, no tenés excusa, eso lo tenés que saber, lo tenés que prever. Entonces, medio extraño esto, pero está bien, por lo menos todo lo que está acá significa de que lo tienen en cuenta y que van a hacer algo al respecto, vamos a ver de qué manera lo hacen, ¿no? Seguimos con la pregunta número 2, creo que son 30 preguntas, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. Quieren saber si han estado para cambiar el tiempo que vos necesitas para regar y alimentar, porque obviamente la gente tiene que dormir. Y acá hay algo que viene a mi cabeza de que Wanaka Farm se presentó como jugar y relajarse. La verdad que teniendo una tierra NFT, en mi caso, no me estoy relajando absolutamente nada. Al revés, estamos durmiendo la mayoría en lapso de dos horas para poder tener el riego óptimo y la verdad que eso en el largo plazo no es sostenible. Al principio sí, porque uno agarra y está recontra remanija con el juego, pero más adelante se transforma en una carga, ¿no? En algo que te va pesando cada vez más. Si dicen algo interesante, lo iba a hacer en un video, de que vos podés juntar dos partes de una alimentación. O sea, si vos tenés que alimentar algo cada 4 horas, vos podés dejar pasar 3 horas 50 de la primera alimentación, alimentarlo y a los 2 minutos, 10 minutos en este caso, sería darle el próximo alimento a la vaca. Entonces vos en 8 horas estarías entrando una sola vez. El tema que no tienen en cuenta acá es que hay varios tipos de ítems plantados y no siempre lo vamos a plantar al mismo horario. Pero bueno, por lo menos no tienen en cuenta y dicen que los jugadores aburrieran, además que puede afectar su salud. Estamos considerando cambiar, agregar funciones para realizar estas acciones más rápido. Así que eso es una buena cosa para tener. Seguimos con la 3, donde la falla de las transacciones si existe una fecha realmente determinada para la normalización de retiros y depósitos. Esta es una pregunta muy ambigua porque no la responden, es una respuesta vaga, donde dice que están trabajando con socios para proporcionar puntos finales. Bueno, ¿qué socios? ¿De qué manera? Así como soluciones de grandes volúmenes de transacciones. ¿Qué tan grandes? El objetivo de los AMA generalmente es dar respuestas concisas. Yo lo estuve leyendo y la verdad que deja un poquito que desear, pero por lo menos hay bastantes puntos positivos en que sacar sobre esto. ¿Dónde está el Wanna Trade? O sea, esto es clave. ¿A dónde está el Wanna Trade? Porque debería haberse lanzado con el juego para incentivar a las personas a cultivar, intercambiar o vender. Tienen mucha razón con esta pregunta. Y lo que responden es, la función de Wanna Trade se completó antes de que se lanzara la versión beta. Entonces el Wanna Trade está hecho. La pregunta es ¿por qué no la implementaron? Entonces, te dicen que el equipo de desarrollo reconoció algunos problemas. Clasificación de datos, carga de datos, paginación, etc. Entonces no está terminado. O sea, está terminado pero con errores, entonces no está terminado. Es una respuesta medio rara también. Para no complicar demasiado las cosas en las primeras etapas, el equipo tuvo que deshabilitar temporalmente la función de Wanna Trade. Básicamente tampoco está deshabilitada temporalmente, porque nunca se habilitó. Entonces, primero hay que habilitar algo para poder desactivarlo temporalmente. Pero está hecho y lo importante es que se tiene que aplicar para esto del intercambio entre personas y lo que es quema y compra de tokens, ¿no? ¿Cómo combatimos la caída de la moneda, la mecánica del quemado? Bueno, todas las funciones de la versión actual son solo las básicas. De acuerdo con las nuevas funciones agregadas, el mecanismo de quema de Y también va a cambiar. El Wanna Trade va a necesitar Y, eso es algo clave. Al igual que la paga de impuestos a vender. O sea, que si yo vendo algo a 10 Y, seguramente 2 o 3 o 1, lo que sea, se lo quede el sistema para quemarlo. Está muy bien. Eventos, minijuegos que van a requerir Y, mejorar el nivel de la tierra requieren mucho Y. Hasta ahora es bastante poco, a mi entender. Y están al tanto de que recibieron muchos comentarios de mecanismo de quema de Y. Como, por ejemplo, algo clave que es alquilar más espacios en el terreno default con Y o pagar una cuota mensual en función de la cantidad de parcelas que se posean. Esto está bueno, es una idea bastante interesante. Hay que tener mucho cuidado como la implementan. Pero está bueno de que tenerlo al tanto de que esto existe es un punto optimista, ¿no? Un punto bueno. Y algo que habían dicho acá de que activaron todas las funciones básicas. Bueno, muchachos, activaron las funciones básicas, pero eso no fue suficiente. Y fue algo lo que tuvo que ver con la debacle de la economía. O sea, los mecanismos que pusieron como quema de Y no fueron suficientes. Y lo único que logró fue de que retiren Y, retiren Y, retiren Y. Y bueno, sabemos a dónde llegó. ¿Cuál es su mayor prioridad después de arreglar los servidores? Acá tienen que poner algo clave. No me alcanzó con esta respuesta. Que es priorizan la modificación de la arquitectura del software para aumentar la estabilidad y capacidad de carga. Pero tienen que haber puesto la economía. O sea, tienen que haber dicho nuestro principal problema es la economía. Y vamos a hacer algo respecto a eso, ¿no? ¿Esperaban esta cantidad de usuarios en la primera semana de juego? Bueno. ¿Cuántos jugadores se planearon en la prueba de estrés, etcétera, etcétera? Esto ya lo contesté. O sea, si esperás 100.000 jugadores y alcanzan un pico de 200, igual tiene que estar previsto esto. Pasó algo como pasó con Block Farm Club, donde dijeron nuestra economía fue planteada para 100.000 personas y de pronto de un mes al otro estamos con 700.000 jugadores. Bueno, hay que verlo en el tiempo eso. Hay que prevenir, no ser reactivo. O sea, no una vez que pasa el error, ver cómo solucionarlo. Sino de prever que ese error va a pasar y evitar que pase, ¿no? ¿Existe un estimated time arrival para los servidores que sean estables? Bueno, dicen que van a trabajar de acá 6 meses. Puede demorar más, puede demorar menos. Acá se atajaron un poquito porque no den fechas si saben que no las van a poder cumplir o no saben si las van a poder cumplir. Porque genera bronca en los usuarios. Clave la pregunta 9. ¿Aplicará orácula a las recompensas de Y y no solo al precio de WANA? Bueno, mucha gente ha sugerido usar el oráculo, pero van a investigar la compatibilidad con el sistema actual. Tal vez no en un futuro, pero la investigación ya está en plan. Entonces, mucha gente dice que está bien tener un oráculo. Yo apoyo esa moción con toda violencia. Pero no siempre es bueno y hay que analizarlo con detenimiento. ¿Cómo se aplica la tasa de mutantes aumentada a la probabilidad base? ¿Es una suma o una multiplicación? Porque dijeron, viste, no lo dejaron tan en claro como es el tema de los ítems mutados. Y acá hay algo rarísimo. Esto es rarísimo. La tasa base, sabemos que para una tierra default o tierra común, es de 0,25%. Pero acá te dicen que si la tierra inmortal tiene la tasa aumentada de mutantes al 10%, la tasa de ítems mutados va a ser del 0,275%. O sea, ¿me estás diciendo de qué es un 10% de ese 0,25? O sea, ¿me estás aumentando un 0,025? No tiene sentido esto. O sea, como una tierra mutada, todos pensamos de que ese 10% se sumaba a lo que es ese 0,25. O sea, daba como un resultado un 10,25%. Y al parecer no es así. Yo que tengo una tierra poco común, que tiene creo que 1, algo de probabilidad de mutación aumentada, es un 1% ese 0,25. Ni me gasto en calcularlo. Es esto completamente irrelevante, ¿no? Sí tiene que ver con lo que dicen acá, de que obviamente esto es un multiplicador que se da a lo largo del tiempo. O sea, vos cuanto más ítems coseches, ese multiplicador, cada vez que cosechas 50 artículos, se duplica. Entonces vos tenés 0,25, después tenés 0,50, después tenés 1, después tenés 2, después tenés 4. O sea, es exponencial este multiplicador. O sea, no está del todo mal, pero esto de la tierra inmortal, raro muchachos. Mencionaron cambiar las misiones diarias. Bueno, hasta ahora lo que están diciendo es que no va a ser algo fijo, no va a ser algo de entregar 4 lechugas, 1 vaca, 2 peces, 3 árboles. Sino de que van a tratar de mezclarlo, de hacerlo más interactivo y dinámico. De que hoy para entregar esta misión necesites tal ítem, tal cosecha, al otro día necesites otra. Esto no me parece mal porque lo que hace es generar una diversidad dentro del ecosistema. En lo que respecta al arrendamiento de terrenos, ¿podrán muchas personas alquilar la misma tierra? ¿Cómo se organizan las parcelas? ¿Cuál será el método? Esta es otra pregunta que yo no la entendí lo que respondieron. Porque dice que esperan que de momento... Esto estará traducido, acuérdense de que por ahí no es lo que quisieron decir, por eso lo agarro con pinzas. Por el momento esperan que una tierra sola pueda ser alquilada por una persona. Eso significa que yo tengo una tierra, se la voy a poder dar a una persona para que la alquile. Pero la persona que posee o está alquilando esa tierra pueda contratar otras personas para que realicen operaciones como cultivo, riego, alimentación o cosecha. Entonces, ¿en qué quedamos? Se la puede alquilar a una persona, pero esa persona va a poder alquilársela a más, contratar a más. O lo que quiere decir es que yo voy a poder darle una tierra a un patrón, digamos, como si fuese un landlord. Y ese patrón va a poder subalquilar a los demás. Bueno, la verdad que no tengo ni idea. Si alguien sabe lo que quisieron decir, por favor déjenmelo en los comentarios. Esto también es clave, la pregunta 13. ¿Cómo atraer nuevos inversores? Bueno, la respuesta se la puedo dar yo sin leer el ama. Arreglen el juego, arreglen todo lo que anda mal. Hagan que el juego sea estable, que genere confianza. Y que la gente diga, yo voy a poner mi plata acá porque no le va a pasar nada a lo largo del tiempo. Y voy a generar un rédito. ¿Cuánto es ese rédito? ¿Mucho o poco? No me interesa, pero que... El micrófono como siempre. Pero que ese rédito esté seguro de mi inversión. O sea, que yo la inversión no la pierda o no esté así con las manos en el culo, se le dice acá en Argentina. Esperando a ver si la pierdo o no la semana que viene. ¿Van a agregar nuevas formas de invertir para los propietarios de tierras predeterminadas? Esto también es clave, donde dicen que van a considerar abrir más espacios con Y. Y cobrar una tarifa mensual o semanal. Esto es perfecto. Hace que nuevos jugadores puedan tener más espacios en la tierra por default. Y incluye una quema de tokens por parte de los mismos. Está 10 puntos eso. ¿Cuándo estarán las becas disponibles? Por el momento dice que están trabajando, pero que por ahora lo van a discutir más en detalle más adelante. Una vez que arreglen el ecosistema de Wanaka. 10 puntos también. No se metan más mecanismos que todavía no pueden controlar si no tienen los básicos andando y estables. ¿Han considerado introducir una pequeña quema de Y cada semana para aquellos que posean tierras NFT? Esto es polémico. Porque dice que es una opción que se ha tenido en cuenta. La cantidad de Y quemada puede depender de la cantidad de parcelas de tierra que posea el usuario. Como un impuesto territorial. Pero ponerlo en práctica requeriría una consideración muy cuidadosa. Me gusta que lo tengan en cuenta. Pero esto tiene que ver con... Hay mucha gente que consiguió sus tierras a 180 guanas. Es correcto, pero hay muchísima gente que no lo hizo. De que lo adquirió en un mercado que sabemos más o menos cómo va el precio. Entonces, si vos ya hiciste una inversión en dólares reales considerable. ¿Qué te cobren en Y debería estar en relación a eso? De que no sea una cantidad de Y estúpida. Entonces, no estoy en contra de este impuesto. Sí estoy avisando de que por favor lo tengan en cuenta. De que tiene que ser un número estable entre lo que paga la gente para entrar. Y lo que gasta en el juego con lo que quiere sacar. Porque esto impacta de lleno en el ROI. ¿Qué pasará con los elementos del juego? ¿Se va a pausar todo o se elimina? Bueno, básicamente lo que dice es que no te preocupes. Que mientras están trabajando en esto. Ellos se van a hacer cargo de lo que son los ítems. O sea, no van a perder riegos. Seguramente nos devuelvan ítems ya para cosechar. Con 4 de 4, 5 de 5, 3 de 3 riegos o alimentaciones hechas. Y lo único que vamos a tener que hacer es recogerlos. O sea, no se preocupen. No van a perder las cosas. El evento de Halloween. ¿Cómo afecta este cierre? Bueno, dijeron que lo habían tirado para el 15. Ahora seguramente se haga para un poco más adelante también. Y dice que los cofres de almas van a estar disponibles. Y si tenés los elementos para craftearlos. Todavía vas a poder comprarlos. Última pregunta sobre gameplay. ¿Qué se entiende por funciones limitadas? Esto es lo que va a abrir el 17 y 18 de noviembre. Bueno, significa que el juego va a abrir con todo lo que sea crítico y necesario. Para probar las funcionalidades nuevas. O sea, va a ser plantar árboles. Hortalizas, criar vacas, etc. Sistema de misiones diarias. Crianza, fábrica y buena shop. No va a haber eventos. No va a haber ninguna otra cosa necesaria. Que no haga esa funcionalidad crítica. Esto se llama MVP. Producto mínimo viable. O sea, todo aquello que sea necesario para que funcione como juego. El resto, más adelante. ¿Qué pasará con nuestro artículo si retiramos la tierra cuando hay cosas plantadas? ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero sacar mi tierra del juego, ¿qué pasa con todo lo que planté? Te avisan de que si vos querés retirar la tierra, tienen que ser retirados o recolectados antes de retirar la tierra. ¿No? Para conservar esos artículos. ¿Cuándo se devolverán las transacciones? ¿Cuándo se volverán a habilitar los depósitos de tierra? ¿Qué va a pasar con los depósitos que no me llegaron? Bueno, sí, yo soy fiel a que todas las transacciones de error se devolvieron a la billetera o al juego. O sea, yo fui uno de esos. Me lo devolvieron a los tres días, creo. Y solo se siguen pagando las transacciones de error que se retiraron hace cinco días, más o menos el 5 de noviembre. Después que se devuelva el token, dice que continúan mejorando y volviendo a abrir funciones de retiros o depósitos. Está muy bien de que estén de acuerdo en primero devolver todo lo que falta antes de abrirlo de vuelta. Así que tengan paciencia con eso. ¿Se cerrará el mercado durante el cierre del servidor? No, el mercado funciona a 10 puntos. O sea, si vos querés retirar, podés hacerlo tranquilamente. Menos depositar porque está desactivado, ¿no? ¿Seguiremos recibiendo actualizaciones? Obviamente, es clave en la parte de comunicación. Van a seguir recibiendo actualizaciones en la parte de corrección de errores, así como progreso en las actualizaciones para los usuarios. Sí, absolutamente los actualizaremos con ustedes. Perfecto. ¿Habrá alguna compensación para aquellos que no pudieron jugar mientras el juego se cerró? Están al tanto de esto y lo están considerando. Hay que ver qué es lo que dan y cómo lo dan. Porque sabemos de que no están en condiciones de regalar absolutamente nada. Porque la inflación del juego es altísima y lo que nosotros necesitamos es sacar cosas del juego, ¿no? ¿Cuándo lanzarán otros cultivos diferentes? Esto viene de la mano de primero lo básico, después vemos. O sea, los cultivos están hechos, pero primero hay que hacer de que los básicos, los que ya están, funcionen bien. Cuando todo ese sistema funcione bien, agregamos más cosas. La proporción de cría no es razonable actualmente. Los desarrolladores han considerado este problema. Yo creo que esto se refiere a que vos por ahí, si no estás al tanto de los riegos o no podés regarlo normalmente, vos estás días trabado recibiendo, dando dos para breeding y recibiendo dos a cambio. Bueno, te dicen de que está bien. Lo que tenés que hacer es prestar atención a los riegos para aumentar la tasa al 70%. Y te dice que van a tener artículos para elaborar una tasa alta de cría adicional al juego. Hay que ver qué es, ¿no? Kcoinplay, que es la empresa, gana 125 millones de tokens WANAKAs en el juego, pero solo tienen tokens WANAKAs. O sea, ¿se ganarán los tokens de WANAKAs? Bueno, están diciendo que como jugadores nosotros no solo vamos a poder ganar WANAKAs, sino que también vamos a ganar WANAKAs. Porque va a haber minijuegos y competiciones en el futuro. Pero eso es en el futuro. Ahora todavía no. ¿Por qué nunca me encontré AKcoin en el juego? O sea, es frustrante. Sí, la verdad sí, yo juego todos los días y todavía no la vi una sola vez. Pero existe eso. Y lo que te dicen es, tómatelo con calma. O sea, la misión es una misión que podés entregar o no. Si lo encontrás mejor, es un bonus, ¿no? O sea, no hace falta que entres cada 30 minutos así furioso a buscarlo. Me gustaría preguntar el significado de la existencia de tierras avanzadas. ¿Cuál es la diferencia entre la probabilidad de mutación de 0.25 y la probabilidad de mutación de... Bueno, 0.275 de una tierra inmortal y 0.25 de una tierra por defecto? O sea, acá te están diciendo algo que nos preguntamos todos. O sea, ¿por qué una tierra inmortal sale 10.000, 15.000 dólares, mientras una tierra común sale 1.000, 1.500? ¿Por qué sale 10 veces más una tierra inmortal si ese 10% de mutación es ridículo, no? Bueno, sí, responden cortita y al ángulo, no, Wanaka. Donde dice que hay que entender de que lo importante no es tanto el rango de mutación, el incremento de mutación, sino la reducción de tiempo de cosecha. O sea, ahí sí, donde una tierra inmortal tiene un 20% adicional al tiempo de cosecha, significa de que alguien de tierra común saca 100 lechugas, los de tierra inmortal estarían sacando 120. O sea, es bastante considerable ese tiempo y significa de que vos podés hacer más acciones en un mismo día. ¿Puedo retirar mi tierra ahora, incluso con cultivos en ella? O sea, me siento como si estuviese siendo un rehén en el juego, ¿no? O sea, perdí mi fe y sinceramente no quiero seguir adelante. Si yo quiero tirar la toalla ahora y tengo una tierra trabada en el juego, ¿qué puedo hacer? Bueno, te dicen que actualmente no se pueden retirar tierra con cultivos en ella. O sea, que tiene cierta razón esto de sentirse rehén. Pero si de verdad, de verdad, de verdad querés sacar tu tierra del juego, bueno, ponete en contacto con un admin que te va a decir cómo hacerlo. Me parece bueno que tengan esta política de refund no tan abierta, pero sí hay que ser una posibilidad. Bueno, ¿por qué el Y no llegó a mi wallet? ¿Cuál es la razón? Bueno, el Y o Retiro Faltante se van a seguir trabajando, eso ya lo respondimos. ¿Han considerado establecer un precio fijo de WAN y de Y en lugar de ajustarlo automáticamente a su valor de, como se llama, en dólares? Esto se llama de tener un oráculo. Es la pregunta inversa, ¿no? ¿Consideraron en vez de tener un oráculo, hacerlo al revés? Y te responden de que tener un precio fijo en dólares ayuda a nuevos jugadores a unirse al juego. Está bien. Pero tienen también algunas características especiales en el precio fijado solo en WAN o en WAN. O sea, es como una mezcla esta. Van a tener una mezcla de los dos. Hay que ver qué resulta esa mezcla. No la están diciendo acá. Así que hay que esperar. Bueno, hubo un Rain Drop para los que tuvieron en Beta y en Alpha, pero todavía no aparecen en la lista. No aparecen, como se llama, reflejados en las Wallet. Misma respuesta. Primero arreglemos los errores. Después vemos qué pasa con eso. Pero tengan en cuenta que los tokens no se pierden. Están. Y una de las últimas preguntas es ¿Podemos esperar contratar agriculturas este año? ¿Tiene algún plan sobre cómo mejorar la comunicación entre desarrolladores y la comunidad? Esto ya lo están resolviendo con el AMA, pero la respuesta es implementan un soporte para un mejor servicio. O sea, va a ver cómo hace Block Fan Club que implementó un soporte dentro del juego en vez de mandar a la gente a Discord y demás. Me parece bastante bueno eso. ¿Notaste que muchas tierras NFT fueron transferidas varias veces? ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, esto no hace falta que se lo responda WAN. Acá se lo respondo yo. La gente vende y compra tierras todos los días. Hay gente que compró varias tierras y una de las maneras de hacer una beca informal a partir de WANACA para subir de nivel a la Tierra inclusive es entregarle a una cuenta la Tierra, se la transfiere. Obviamente son cuentas que tienen mucha confianza en aquellos que la reciban, pero eso significa porque se ve reflejado muchas transferencias de una Tierra. Es imperativo saber cuándo se implementarán las becas. No nos importa especialmente si estás haciendo tratos con grandes granjeros o gremios para traerlos. Queremos saber cuándo estará preparado el juego para recibir becas, ¿no? Lo bueno de las becas, lo bueno del juego es de que se loguea con correo y contraseña. No necesitas una wallet. O sea, tu billetera va a estar segura si vos querés hacer que otra persona entre a tu tierra. Pero bueno, hay que hacer algún portal, algo para ver de qué manera se va a hacer esto correcto. Van a agregar más funciones sociales como una ciudad de jugadores donde puedan reunirse y charlar o agregue la posibilidad de visitar otras tierras. Este metaverso es genial, pero es un plan a futuro. De vuelta, primero arreglemos lo que tenemos y esto haría que el tráfico se incremente muchísimo. Entonces, como objetivo de metaverso, de multiverso, donde yo pueda visitar a mis amigos, tengamos un Wanaka central, una ciudad Wanaka donde podamos ir a comprar cosas, a mercaditos y demás, está genial, pero hay que esperar. Últimas preguntas. ¿Considería a aquellos que desbloquean todas sus ranuras predeterminadas para una lista de whitelist? O sea, cuanto más trabajas, más chances tenés en la whitelist. Esto debería ser así, o sea, la gente que invierte más dinero tener más chances en la whitelist, pero no creo que sea lo suficientemente necesario. Yo le daría la oportunidad a aquellos que no tienen tierras todavía de poder adquirirlas, de generar más jugadores fieles. ¿Cotizar en otros exchanges para agregar más liquidez? Vuelven a decir lo mismo, están preparando un listado en CEX, pero no lo quieren hacer hasta tener una estabilidad. Sí, lo que hicieron fue agregar más WANA al par WANA USDT, en el nuevo que agregaron ahora que es Kyber, y otro más que tienen que es FYI, For Your Information, es en realidad lo que le pusieron. El precio de WANA se refleja en la situación del momento, o sea, ¿por qué está cayendo WANA y por qué está cayendo el Y? Bueno, porque hay muchos inversores que no juegan el juego, y los que sí lo juegan no le ven el uso, entonces si no le ves el uso generalmente te lo sacás de encima para que no se desvalorice más, eso hace que se desvalorice aún más. Y cuando tenga uso, cuando el juego está andando nuevamente, bueno, van a empezar a comprar, cuando esta ruedita de mouse empieza a girar, la gente va a ver su valor y va a empezar a comprarlo, eso va a hacer que el precio suba, o sea, pusieron de que el precio del WANA refleja la situación de este momento, 10 puntos, pero creemos que una vez terminemos con las actualizaciones, el WANA volverá su valor merecido, comparto. Mi idea para empezar de nuevo con este WANAKA 2.0 sería conseguir, como se llama, reembolsarles por completo el WANA a todos los que tuvieron la tierra predeterminada, sacárselas, y comenzar con esto de las tierras NFT para becados, o sea, dice sacar todas las tierras predeterminadas y empezar que esa gente que compró tierra predeterminada en su momento utilice WANA Y para trabajar en el sistema de becas. Está bien, si tiene un poco de sentido, pero hay que tener en cuenta de que un nuevo llamado para nuevos jugadores, un llamado como se llama, atractivo, es de poder desbloquear tu propia mini tierra, o sea, no lo veo mal, me parece un poco raro de sacarle las tierras ahora una vez ya dadas, ¿no? ¿Rotar temporadas y hacer que sea significativo tener tierra de cuatro estaciones? Vamos de vuelta a primero lo que funciona, hacer que funcione, después vamos a meter estas cosas, pero está considerado. Y las últimas tres preguntas son, ¿están pensados los usuarios de MAC? Sí, pobre los usuarios de MAC, insisto en ¿por qué te compraste una MAC para jugar? Pero lo van a tener en cuenta, van a seguir siendo un punto de atención. ¿Será la tierra por defecto completamente abierta en un futuro? Están considerando y lo están considerando para que sean guay, ¿no? Ponga el precio todo guana guay, deje de tenerlo todo controlado por precio en dólares, haz que paguen una buena cantidad por las cosas del juego. Estamos de acuerdo de que si queremos un juego con una barrera de entrada de calidad, el precio no tiene que ser tan popular, o sea, hay que tener una inversión considerable. Pero acá están hablando de impuestos a tierras para eliminar guay del juego, 50 o algo para darle parcelas de tierra. Es un montón, chicos. Está buena la propuesta, está para analizarla, pero como digo, son todo lo que sea impuestos sobre algo que vos ya compraste, los impuestos nunca son bienvenidos en una comunidad. Entonces, hay que hacerlo muy, muy con cuidado. Esto sería absolutamente todo. Voy a pasar a la camarita que se me ve la cara entera. No tengo tiempo son 26 minutos de video, así que lo voy a terminar ya en este momento, pero este ama me dejó un sabor medio extraño en la boca porque para haber sido un preguntame lo que quieras, donde generalmente hay que tener respuestas concisas a lo que te preguntan, fue un medio, bueno, sí, lo tenemos de acuerdo, estamos bien, pero va a ser tal cosa en un futuro. O sea, no están respondiendo tan concisamente como por lo menos a mí me hubiese gustado. Pero bueno, es un inicio, estamos de acuerdo de que lo que vamos a ver el Wanaka 1.0 murió y lo que estamos teniendo en cuenta ahora es lo que vamos a ver en un futuro, el Wanaka 2.0 y de qué manera eso va a afectar el juego. O sea, es un inicio de cero para todos, digamos, para inversores, para jugadores y para desarrolladores. Así que, lo vamos a tener en cuenta, yo voy a parar el video acá, espero que les haya servido esto y como siempre nos vemos en el próximo video. y ¡Gracias por ver!